Sabía que debía estar de agradecida a la señora Guinea, solo que no podía sentir nada. Si la señora Guinea me hubiera dado un pasaje a Europa o un viaje alrededor del mundo, no hubiera habido la menor diferencia para mí, porque dondequiera que estuviera sentada, en la cubierta de un barco o en la terraza de un café en París o en Van Gogh, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, agitándome en mi propio aire viciado. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy os traigo una reseña de un libro un tanto especial, que se llama La campana de cristal y es de Silvia Plath. Este libro lo leí porque Ángela de Arcades Books me invitó a su club de lectura arcadianos del pasado mes y estábamos leyendo este libro. Y bueno, antes de empezar quiero hacer un aviso que trata temas algo sensibles y que si... bueno, un trigger warning, tal cual. Temas sensibles como pueden ser enfermedades mentales, la depresión y el suicidio. Os aviso, es duro. No voy a poder evitar hablar de algunas de estas cosas, así que si son duras para vosotros o es algún tema que os toca un poco la fibra sensible, no veáis el vídeo. Bueno, como os he dicho, hoy toca reseña y traigo esta reseña hoy con toda prisa porque en un ratito, a las 10 y 20, en el canal de Ángela estaremos en directo para hablar de este libro. Y estaremos, bueno, pues evidentemente Ángela, Estela Nayad y yo. Así que, bueno, espero que estéis ahí, espero que participéis, que os lo paséis muy bien. Y por eso quería hacer esta reseña hoy para que si vais al directo sepáis un poco el trasfondo de qué va el libro. Y vamos, que no estéis ahí como si no hubierais oído hablar nunca de Silvia Plath y de su libro. Yo no la conocía, no había leído nada suyo y es un libro que posiblemente no hubiera cogido por mi propia voluntad, pero que me ha gustado muchísimo. Pero, bueno, es lo que os digo, trata temas muy delicados que a mí sí que me tocan un poco demasiado quizás en algunos sentidos y ha sido duro, ha sido realmente duro. Sin más rollo, voy a pasar a leeros la sinopsis y enseguida hablamos del libro. Publicada inicialmente bajo seudónimo, poco después del suicidio de su autora, La Campana de Cristal es la crónica de un año en la vida de Esther Greenwood, el año de su depresión nerviosa y la terapia profesional siguiente, con ocasionales saltos en el tiempo hacia su época de estudiante hasta la reintegración final de la protagonista en el mundo. En palabras de Robert Scholes, publicadas en el New York Times Book Review, esta novela contempla la locura del mundo y el mundo de la locura y nos fuerza a considerar el gran interrogante planteado por toda verdadera ficción realista. ¿Qué es la realidad y cómo enfrentarse a ella? Silvia Plath, Boston, 1932, Londres, 1963, autora precoz y prolífica, solo publicó en vida el volumen de Colossus. Sin embargo, póstumamente vieron la luz sus libros Ariel, La Campana de Cristal, Crossing the Water y Winter Trees. Y en 1981, la edición de su poesía completa, obtuvo el premio Pulitzer. Creo que es muy importante, antes de que me pase a hablaros del libro, e incluso antes de leerlo, es importante comprender el contexto. Y por el contexto me refiero a la vida de la autora. Silvia Plath, bueno, se dice por ahí que tuvo depresión, que incluso podía sufrir de bipolaridad y, como os acabo de decir, se suicidó. Y en cierto aspecto, este libro a mí me llega a parecer casi como una obra autobiográfica, un grito de ayuda quizás o... no lo sé. Sí, súplica. O sea, ella estaba buscando ayuda, estaba buscando comprensión y es lo que hace que este libro sea tan duro. En fin, como os he dicho, como os acabo de leer en la sinopsis, nuestra protagonista se llama Esther Greenwood, que además es una mujer que escribe y que ha ganado una beca para ir a pasar unos meses en Nueva York trabajando en una editorial. Ella, cuando está allí en Nueva York, es consciente en todo momento de que tendría que estar disfrutando, tendría que estar pasando los mejores meses de su vida y que, sin embargo, se siente como una espectadora de su propia vida. No es capaz de disfrutar el momento, no es capaz de... vamos, de vivir al 100% aquello que le ha sucedido. Y poco a poco creo que va como afraguándose esa depresión que la chica acaba sufriendo. Todo esto acaba precipitándose cuando le toca volver a su casa, cuando la rechazan para un curso de escritura y cuando empieza a plantearse qué es lo que va a hacer en su vida si realmente no puede dedicarse a escribir. Creo que empezáis a entender por qué motivo esta novela me toca tanto. Total que cuando llega a su casa, recibe la carta de rechazo y poco a poco va perdiendo las ganas de hacer nada. No puede dormir, no puede comer, no puede escribir, no quiere salir de su casa y al final acaba visitando a un doctor que no le acierta bien el tratamiento, no la trata como debería pero bueno, por suerte acaba al final en manos de una buena psiquiatra que poco a poco la va ayudando a entender su enfermedad y ella, estando internada como está, va comparando y va aprendiendo ya no solo de sí misma y de lo que la doctora Nolan le puede ofrecer sino de las compañeras de psiquiátrico. Como os he dicho, es una novela muy dura, trata la depresión de una forma preciosa tiene la frase de La campana de cristal que os he leído al principio a mí me tocó lo más profundo del alma y no solo trata depresión, también trata el suicidio y es duro, es bastante duro ya no solo como la persona que decide llevarlo a cabo sino viéndolo desde el punto de vista de la gente que la conoce y esto es más o menos lo que pasa en la novela no quiero entrar en detalle, no quiero, es decir, no hay mucho que desvelar porque al fin y al cabo sabemos que es un año en la vida de nuestra protagonista que pasa desde la depresión hasta la terapia, es decir, está internada y está intentando recuperarse hasta su intento de reinserción social no hay grandes giros, no hay, bueno, tramas inverosímiles no, es una novela muy realista que trata un problema que podría habernos pasado a cualquiera y creo que eso es lo que la hace tan, no sé tan dura y a la vez tan enganchable no lo sé, no se puede parar de leer empatizas mucho, yo empaticé muchísimo con la protagonista y bueno, había momentos en los que me llegó a hundir con ella como os he dicho, uno de los principales puntos que yo destaco de esta novela es la forma en la que está escrita o sea, se nota que no la escribió una persona que en la vida había tenido una depresión y que estaba hablando o escribiendo por lo que había oído o por lo que le había dicho un amigo psicólogo o por lo que había podido leer en revistas de psiquiatría no, se nota que está escrita por una persona que estaba viviendo eso en sus propias carnes totalmente también se centra y menciona y creo que esto es bastante interesante los tratamientos que se hacían entonces para las enfermedades mentales tales como el electroshock, la lobotomía o los shocks de insulina sabéis que la mayoría de estas prácticas están obsoletas o sea, ya no veremos a nadie haciendo una lobotomía es una locura y los shocks de insulina son realmente peligrosos pero aunque os suene raro el electroshock se sigue utilizando en casos extremos porque realmente funciona o sea, es algo incomprensible a pesar de que puede tener efectos secundarios evidentemente si te están metiendo corrientes eléctricas en el cuerpo puedes llegar a tener un paro cardíaco pero hay gente que se ve que vamos, que es una práctica que sigue en uso y otro de los temas que trata esta novela aparte de las enfermedades mentales como la depresión y el problema subsiguiente que es el suicidio también trata de una forma muy sutil los prejuicios que había en el momento y que por desgracia sigue habiendo no de igual forma socialmente con respecto a las enfermedades mentales que una mujer hubiera entrado en un psiquiátrico era como bueno, como acabar su propia tumba de hecho, uno de los personajes le llega a preguntar a ella ¿quién se va a querer casar ahora contigo? ahora que has estado ahí dentro en una institución psiquiátrica y es muy fuerte la verdad, es muy fuerte yo creo que es como decir ¿quién se va a querer casar contigo ahora que tienes depresión o que tienes ansiedad? o sea, es surrealista pero es real y también casi que viniendo a colación de esta frase que os he dicho también trata la posición de la mujer en la época que creo que se refleja muy bien en la protagonista ella se ve ahogada ella no quiere tener hijos ella no quiere casarse ella no quiere perder su identidad en pos de la de un marido y dejar de hacer todas las cosas que quiere y que le gustan para dedicarse única y exclusivamente a cuidar niños o a cuidar la casa o a hacerle la comida y mantenerla limpia para cuando él venga y eso es una cosa que a ella es algo que a ella le vamos, que le genera una inquietud interna y que se refleja muy bien y todos estos factores el estigma de la enfermedad el papel de la mujer que ella se ve reprimida y pisoteada y tiene miedo de acabar desapareciendo en la sombra de un hombre y todo esto junto con sus sentimientos bueno, esa depresión sin tratar que ella tiene es lo que acaba llevándola a bueno, a las circunstancias que hacen que acabe internándose en el psiquiátrico no quiero decir mucho más porque podría tirarme horas hablando de este libro pero bueno como luego tenemos el directo creo que lo vamos a dejar por aquí más o menos y ya lo comentaremos luego más tarde lo dicho es un libro muy bueno yo creo que le he dado no sé todavía si le voy a poner 4 o 4 y media sobre 5 estrellas me ha gustado mucho y me ha dolido mucho también por eso no le puedo poner un 5 de hecho es de esos libros que te gustan muchísimo pero que tienes claro que no vas a volver a releer en tu vida porque no te vale la pena volver a pasar por este trauma os lo recomiendo pero lo mismo yo mantengo el aviso trata sobre depresión trata sobre suicidio y lo trata de una forma que os va a tocar porque a fin de cuentas quien escribió este libro sufría depresión y poco después se suicidó así que nada hasta aquí el vídeo de hoy recordaros que en un ratito tenemos el directo en el canal de Ángela os dejaré los links tanto al canal de Ángela como al de Estela en la cajita de descripción y aquí arriba aquí arriba en la i por si queréis ir a echarles un ojo y ya está creo que esto es todo lo que quería contaros de este libro me gustaría muchísimo que me dijerais en los comentarios vuestras opiniones si lo habéis leído y si no que me recomendarais algún libro por el estilo pero por favor que no sea de estos que me van a dejar rota durante mucho tiempo ya solo me queda deciros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que subo nuevos vídeos recordad que subo vídeos dos veces por semana todos los miércoles y todos los domingos también podéis seguirme en mis otras redes sociales os dejo los links directos en la cajita de información y allí subo contenido todos los días y por último quería dedicar un momentito agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando muchísimas gracias chicos y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el link a mi Patreon en la cajita de descripción y allí os explico todo lo que tenéis que hacer los distintos tipos de suscripción las ventajas que obtenéis con cada uno de ellos y bueno en fin todo y con esto termina la reseña de hoy con esto dejo de hablar de momento de la campana de cristal de Silvia Plath y yo me despido hasta dentro de un ratito en el directo y si no pues hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!